Y hoy te vas dejando un gran vacío en mi corazón Te miro, te sonrío y quebrado estoy Acaricio tu mejilla si vos me decís adiós Sé que estás mejor y desde allá arriba me iluminas hoy Dándome la fuerza que tenías vos Peleándole la vida que muy pronto de mi lado te alejó Tus alas preparadas, abiertas a volar Pero mi corazón no estaba listo para aceptar Todo este dolor, triste día hoy Siempre en mi recuerdo te voy a llevar Tus alas preparadas, abiertas a volar Pero mi corazón no estaba listo para aceptar Todo este dolor, triste día hoy Siempre en mi recuerdo te voy a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!